Entre 1998 y 2002, Brasil crecía a un promedio del 1,7% anual. Entre 2003 y 2010, Jules de la Silva lo hizo crecer al 4,7% de su PBI y pasó a ser la octava potencia mundial. Entre 2011 y 2013, Dilma Rousseff hizo crecer a Brasil hasta la sexta potencia mundial. La pregunta es, ¿para qué y quiénes sabotean al Mundial Brasil 2014? Ahora Brasil está siendo saboteado por los imperios del terrorismo global, Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido. Ahora Brasil está siendo saboteado por los imperios del terrorismo global, Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido. Ahora Brasil está siendo saboteado por los imperios del terrorismo global, Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido. Ahora Brasil está siendo saboteado por los imperios del terrorismo global.